hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien muchas gracias por haber seleccionado este vídeo y de antemano te estaba esperando ya que en este vídeo te voy a enseñar a mejorar tu entorno productivo instalando en tu ordenador la aplicación nexo en línea como siempre te agradecemos que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas entender todo lo que te vamos a enseñar y también aprovechamos para darle un gran saludo a las personas que se han suscrito últimamente en nuestro canal y han dejado su comentario déjame presentarme mi nombre es Francisco Vera Cochea la aplicación nexo en línea del banco exterior se puede instalar a través de la tienda playa store en nuestros dispositivos móviles android pero cabe destacar que ninguna plataforma bancaria posee aplicación por lo menos en Venezuela para instalarla de manera nativa en nuestros ordenadores para ello tenemos que acceder a la instalación o la creación de web apps cabe destacar que este escenario o este procedimiento que te voy a enseñar se puede realizar con los navegadores chrome chromium y brave cualquiera de los tres que utilices el procedimiento será el mismo de igual manera desde tu dispositivo android en tu navegador web predeterminado o preferido también puedes acceder a nuestra página web ingresando nuestra dirección url de la siguiente manera para instalar la aplicación nexo en línea simplemente abrimos nuestro navegador el que usemos y tengamos de preferencia o el que tengamos instalado por defecto accedemos a nuestro buscador y aplicamos la intención de búsqueda del banco exterior seguidamente al aparecer en el listado del buscador el link de la entidad bancaria accedemos a ella y ya una vez dentro de la página o la plataforma bancaria del banco exterior simplemente a mano derecha arriba en la opción o los comandos de los tres punticos o las tres líneas hacemos clic y aplicamos el comando herramientas crear acceso directo podemos observar cómo nos aparece un cuadro de diálogo en donde inicialmente podemos observar el icono la entrada para introducir o cambiar el nombre de la aplicación si deseamos hacerlo y finalmente tendríamos que hacer clic en el cuadro de texto o marca de chequeo o checkmark abrir como ventana finalmente cerrar y así podemos observar cómo la plataforma windows absorbe la página web y podemos observar y darnos cuenta que ya tenemos acá los botones de minimizar maximizar y restaurar o cerrar de acuerdo o de acuerdo o de igual manera que todos los programas que trabajan bajo ambiente windows en la parte de atrás podemos observar que nos queda el navegador abierto simplemente lo cerramos y aquí tenemos dispuesta en el escritorio la aplicación ya instalada pudiendo maximizarla minimizarla y cerrarla también podemos observar que en nuestro escritorio aparece el icono de la aplicación ya instalada pudiendo disponer el icono en cualquier parte del escritorio donde deseemos y vino dios y separó la luz de las tinieblas y si lo abrimos haciendo doble clic en él podemos observar la plataforma o la entidad bancaria primero conectándose a internet dándonos acceso a ella y teniéndola en pantalla vamos a cerrar de igual manera si deseamos integrar la aplicación en nuestro escritorio podemos arrastrarla y soltarla en la barra de tareas y automáticamente queda anclado cabe destacar que la aplicación también se aloja en el botón inicio en en dicho menú observamos en donde acá tenemos la opción aplicaciones de brave chrome o chromium de acuerdo al navegador que hayamos utilizado en este caso como lo hicimos en brave abrimos la opción y aquí podemos observar que ya se encuentra alojada si entramos o hacemos clic se abre la aplicación ejecutándose de la misma manera se conecta a internet la aplicación accediendo a la plataforma y dándonos acceso a la misma y de igual manera si lo hacemos haciendo doble clic en el icono del escritorio ahora sólo nos queda hacer clic en la opción nexo en línea del banco exterior y elegir la opción personas para poder aplicar nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y poder ingresar a la plataforma si deseas eliminar la aplicación simplemente se puede hacer clic con el botón derecho sobre el icono y aplicamos el comando eliminar y para retirarla confirmamos en la opción aprobando la acción y queda eliminada la aplicación y de igual manera haciendo clic con el botón derecho sobre el icono en la barra de tareas y aplicamos el comando desanclar de la barra de tareas si este vídeo ha llegado a ti ha sido porque youtube te lo sugirió y esto ha sido porque hay personas al igual que tú aplicando las mismas intenciones de búsqueda dentro de esta plataforma de vídeos han visto el vídeo hasta el final le han dado like y se han suscrito esta acción mucho te la sabríamos agradecer es gratis y permite que esta información llegue a otros usuarios a través del algoritmo de youtube muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias